Vamos a revelar el misterio, Seba. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo te va, Nabu? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Acá con Diego, muy tranquilito, ahí en el bajo. Buenas noches. ¿Cómo va? Allá en Mogro, que se hace un poco para hablar. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien, Nabu. ¿Cómo se van armando para estos 10 años de los misterios ya, Seba, eh? Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos. Entonces, es todo un logro llegar a 10 años con una banda y nos estamos preparando de la mejor manera. Muy ansiosos, vamos a hacer un celldisc de todas las épocas de la banda, vamos a tocar temas que hace rato que no tocamos. Y bueno, va a haber varias sorpresas para... ¿Invitados? Va a haber invitados, va a haber una producción, una linda producción, va a ser un show distinto, digamos, a lo que venimos haciendo siempre. ¿Pantalla? Pantalla, va a haber varias cosas que lo van a diferenciar de los que nos ven habitualmente. Igual hace un tiempo que no tocamos, nos estamos guardando, nos guardamos para este momento. Claro, porque iban a entrar junto con manos de Felipe. Claro, se suspendió. Se suspendió. Así que dijimos, no hay mal que por bien no venga. Igual las manos de Felipe tocan marzo, pero... Si venden más entran. Sí. Qué sé yo, ¿no? Nunca desde acá marzo, viste capaz que nos morimos todos, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, nos vino bien para concentrarnos en la fecha esta que va a ser el 3 de diciembre acá en Espacio Vox. Así que nada, los esperamos a todos. Están todos invitados acá en Vorterix, obviamente, que siempre nos apoya. 10 años, vos pensabas cuando arrancaste, ¿no? Con Deportivo Perales, todos tus primeros proyectos, bueno, siempre con tus amigos, ¿no? Sí, sí. Que iba a llegar 10 años así, con ganas, con una fiesta. ¿Cómo veías vos que iba a ser esto? Y la verdad que desde un principio me la planteé la banda para que sea una banda duradera, digamos, que a pesar de que haya cambios de integrantes, que siga el nombre porque es lo que me faltaba. Yo siempre estuve en bandas y por ahí, qué sé yo, dos o tres años y se iban dos o tres, entonces ya cambiábamos de nombre, volvíamos a empezar. Y tenía ganas de tener una banda en la cual dure el nombre y el legado, digamos, y el estilo musical que sea... Que te identifique bien a vos, ¿no? Que te identifique a mí. Entonces, bueno, la verdad que si bien no esperaba, no dije, bueno, voy a estar tanto tiempo, pero era la idea. Pero bueno, nunca me esperé llegar a 10 años, y oscala que 10 más, ¿no? Sí, sí, eso hay edad para eso, ¿no? Sí, sí. ¿Vos cómo la ves? Sí, a mí me queda todavía, me queda un buen rato. Creo que todo nos queda un buen rato, ¿no? Ojalá. Yo soy el más joven de todo. Hay varios mundiales todavía, ¿no? Sí, bueno, y César está... En el bajo, César le mandamos un saludo, está laburando como siempre en la sala. A pleno. A pleno, por suerte, porque es una de las mejores salas de Bahía, vamos a decirlo, entonces está siempre ocupada, pero bueno, qué bueno, ¿no? Y aparte de estudios, ¿no? Que tiene. ¿Toca con los solitarios también? Sí, toca con los solitarios, los chicos de los solitarios, que bueno, con Gerardo, le mandamos un saludo. Sí, se le complicó un poco, pero bueno, son cosas que pasan. Un solitario más en la noche. ¿Escuchamos los misterios en vivo en Polaroid de Mentes? Dale. Eso sí, yo me estaba hablando de ustedes, a uno le gusta el cajón peruano, hay que hacer quilombo, ¿eh? ¿Vos querías que hagamos quilombo? Ahí te vamos a hacer quilombo. Nada, hay cajón peruano. Nada, hay cajón peruano, con batería, ahí está, haga ruido, mogro. Ahí vamos, los misterios en vivo, quilombo, gracias. Che, bueno, vamos a hacer un tema que se llama Mi Nube Gris, que es el disco que estamos presentando, de Historias de la Redención. Tengo una nube gris, que me sigue solo a mí. Al final, es mi más fiel compañera, se dibuja en dónde voy, sin pedir explicación, me remota a momentos que ya no valen la pena. Naufragando la intención de encontrar algo mejor en la vida. Si, bueno, vamos a hacer un tema que se llama Mi Nube Gris, que es el disco que está en la vida. Una mancha más y el tigre caerá Otra ilusión y quema mis sentidos Amaneciendo vuelvo con mi alma soledad Y con esta lube gris que formé mi cicatriz Y que voy caminando hacia la hojera ¿Todo bien? Bueno vamos a seguir con otro tema Llama a donde buscas tu emoción Ahí nos acomodamos un poquito y seguimos con otro tema Ahí va ¿Salió bien? Vamos con donde buscas tu emoción ¿Dónde buscas tu emoción? ¿Dónde encuentras los caminos? ¿Dónde buscas tu emoción? Puedes visitar Tal vez O desaparecer Absurdos laberintos Que es Navidad Te suele proponer ¿Dónde buscas tu emoción? ¿Dónde encuentras los caminos? ¿Dónde buscas tu emoción? ¿Dónde buscas tu emoción? ¿Dónde buscas tu emoción? Puedes visitar Tal vez O desaparecer Absurdos laberintos Que es Navidad Te suele proponer Y que mal Y lo que ves Ya no te alcanza Y que mal Si vas a encontrar Del mundo de hoy No frenas de la marcha Mañana Brilla la luz Si señor Ahora si Ahora si Salió Salió Los misterios ¿Cómo salen Esas composiciones Tuyas Van zapando ¿Cómo marcás El ritmo? Mogro Y el Seba viene con las bases ¿Cómo lo seguís? Seba viene con las bases Y ahí vamos sacando el ritmo Junto con los chicos también Vamos Viendo la velocidad también Cuál es la conveniente Por ahí hay veces que voy con El tema re lenteja Viste Y te dicen No vamos a acelerarlo Viste Hasta que encontramos la velocidad Es una cosa Y después Es buscarle la melodía Los arreglos El beat Más que nada Un trabajo Bien de grupo Exacto Exacto Vos siempre te planteaste Tener una banda Solista Que te acompañe O un grupo No es un grupo Hasta tuyo Es un grupo No es una banda solista Es un grupo Que bueno Viste que es difícil Una banda estar 10 años Sin cambiar integrantes Porque obviamente Somos una banda Hunter Que difícil que es eso Para cualquier banda Para todo Es difícil Pero al no vivir de esto Viste por ahí Hay La verdad que la gente Que estuvo Y los que están Siempre le pusieron lo mejor Y nadie se fue mal De acá Simplemente Por ahí se bifurcaron Los caminos O tenían otros proyectos O simplemente No querían Viste No tenían Tiempo Ni ganas Entonces está todo bien No es que Pero bueno Por eso Es difícil En este momento Estamos todos Con las pilas puestas Para Es difícil Viste Lleva tiempo Una banda Tenés que meterle El hombro Y más que no Que no fueron años Fáciles Estos que pasaban Che Digo vos que estás allá Antes de atrás Venía acá Sumarte un poco Ahora vinieron estos dos Monstros Que son tremendos Y vamos a seguir Develando los misterios Y vos antes de entrar Con Seba ¿Cuál era tu misterio De tu banda anterior? En realidad yo vengo Vengo de otro palo Yo siempre toqué Más género blues Más funky Y bueno La verdad que Cuando empecé a escuchar Los temas Me encantaron Porque me pareció Algo muy original La composición Y el sonido de la banda Que para mí Más allá de haber Escuchado otros géneros Me pareció algo muy Como muy desafiante Para mí como guitarrista O sea salir del confort De tocar siempre lo mismo A un estilo nuevo Así que la verdad Que me recontracopé Y bueno Y ahora ya casi dos años Que estoy con César Bien contento Laburando Y aprendiendo un montón Con César y con Sebastián Sí, sí Y conmigo Con César Fuimos los dos juntos Es que fueron los dos últimos Grandes adquisiciones Y antes Los nombres de la banda Yo toqué Tenía una banda Que se llamaba Una más Que era con Marcelo Bray Con Carlos Popovich Tocamos como 10 años Bueno Después se desarmó la banda No tocó más Estuve tocando Con Rinaldo Raffanelli También muchos años Ah mira Con Rinaldo Raffanelli Con Rinaldo Sí, sí Siempre tocábamos Así que bueno Con un par de músicos Acá de Bahía Que lo acompañábamos Y después empezó a armar Una banda Que se llama Crossroad Que hacemos clásico De blues De funk Y de rock Pero bueno También es una banda Que nada Se junta cuando se puede Cuando hay una fecha Nos juntamos un ensayo Y salimos a la cancha Es una banda Que es una acusijada Sí Es una acusijada La banda Que uno nunca sabe Cuando va a existir Es un rejunte Es un rejunte Cuando hay una fecha Sale Pero bueno No es como Los misterios Que hoy Están programados Los ensayos Los días O sea Que hay un laburo Diferente El otro Es un ensamble De músicos Amigos Que nada Gana de tocar Y hacemos un ensayo Cuando se puede Y tocamos Pero los misterios Se va a marcar Es un laburo Es un laburo Diferente Es un laburo Hasta la mente Es muy laburador Que lleva todo ¿No? Sí, sí Totalmente ¿10 años bien laburados Se pueden decir? Sí Sí O sea Metiéndole garra Metiéndole garra Con equivocaciones Con aciertos Pero siempre Mirando para adelante Y metiéndole garra Bueno Que te siga armando La partinga Sí La partinga Acá Con los misterios Estos Los temas Que fueron ¿Eh? Los temas Hicimos Mi nube gris Que es del disco nuevo Que presentamos hace poco Y después ¿Dónde buscaste emoción? El primero Este sabadito Este sábado 3 de diciembre Vendela 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 fecha Vendela fecha Le mandamos saludos Altinga Que está de festejo ¿Qué se parece? Festejo familiar Festejo familiar Sí El 3 de diciembre Espacio Vox 21 horas Los solitarios Los misterios Festejando los 10 años La entrada 500 pesos Una ganga Precio ultra popular Vénganse Llámenos Nos pueden encontrar En las redes sociales Como Los misterios En Instagram Facebook Ahí nos piden las entradas Y si no En Tribal O en Pitágoras En Pitágoras 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 Todos sabemos Donde quedan esos lugares Paseo del Ángel Paseo del Ángel Y Galilía Plaza Ahí también pueden conseguir Las entradas Gracias Los misterios Gracias a vos Un temita más Vamos con un temita más ¿Qué le parece? Vamos con uno más picante ¿Qué le parece? Historia de Redención? ¿O no? ¿Se me anima? Ya que trajo la batería Ahí El mono Estoy preguntando A la heladera A ver si se anima Un gran esfuerzo Se anima señor Lo que quieras Lo que quieras Eva Gracias Bueno Gracias a vos Por la invitación Y siempre Están todos invitados Al 3 de diciembre Ahí vamos Vale Amaneciendo está la ciudad Con historias que contaré Y que se observa Siente enseñarán Historias de violencia De pasión De drogas muertas Y de amor Y hacen en las sombras De un montón Si es de creer Que este mundo Gira contra tu yo Hazme recorrer Las historias Que aún vuelven a empezar Son historias De redención Que quembraron Los estigmas Que han cargado Son historias De superación Liberando Paso a paso El pasado Son historias Difícil es sacarse Esas voces Esas voces Que oyes En tu mente Y que marcaron Tu persona Con prejuicios De otra gente Vamos cargándonos De frustración Y no conformes Y no conformas Y no conformas a tu alrededor Sus expectativas Que no caigan sobre vos Son historias De redención Que quebraron Que quebraron Los estigmas Que han cargado Son historias De superación Liberando Paso a paso El pasado Muchas gracias Portrix Rock 99.1 Portrix.com